Marito Fratichelli nos presenta la biografía del también llamado El Comandante. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia de Oriente en Cuba. Su padre, Ángel Castro Argis, era un inmigrante español quien fue uno de los hacendados más importantes de la localidad. Su madre, Lina Ruz González, era empleada doméstica en la casa de Don Ángel cuando éste estaba casado con Lidia Argote, una maestra rural. Al morir Lidia en 1917, Don Ángel se casó con Lina. Fidel Castro fue educado por los jesuitas, demostrando desde temprano liderazgo, una memoria impresionante, dotes de orador y una manifiesta rebeldía. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde años después se graduó de doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. También para ese tiempo se casó con Mirta Díaz Maralt, la pareja tuvo un hijo, Fidel Castro Díaz Baralt, quien ha estado al frente de la Comisión Cubana de Energía Atómica. Al pasar los años y ya divorciado de Mirta en 1954, a Castro se le atribuye casi una docena de hijos, algunos reconocidos. Castro fue miembro del Partido Social Democrático Ortodoxo y un tenaz oponente del presidente Fulgencio Batista. El 26 de julio de 1953 y con un grupo de aproximadamente 120 hombres atacó el cuartel Boncada en Santiago de Cuba. El operativo fracasó, muchos combatientes murieron y otros fueron apresados, incluyendo a Castro. Fue sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, ahora isla de la juventud, de donde salió dos años después gracias a una amnistía presidencial. Fidel se exilió en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara, con quien planeó el retorno a Cuba para luchar contra Batista. El 2 de diciembre de 1956 y a bordo del yate Granma, Fidel y 81 expedicionarios, incluyendo al Che, desembarcaron en Cuba siendo detectados, perseguidos y prácticamente aniquilados. Los pocos sobrevivientes se internaron en la Sierra Maestra, desde donde iniciaron la resistencia contra el ejército. La lucha fue ganando apoyo en el pueblo, hasta que el 1 de enero de 1959, Batista se marcha del país, triunfando la Revolución Popular. En un principio, Estados Unidos vio con agrado la salida de Batista, pero cuando Fidel inició un proceso de expropiación y nacionalización de latifundios y empresas estadounidenses, la relación cambió. Bajo la presidencia de John F. Kennedy, unos 1.500 exiliados cubanos, apoyados por la CIA, invadieron la isla por Playa Girón, en Bahía de Cochinos, con el objetivo de derrocar a Castro. La invasión terminó con la muerte de varios de los atacantes y la captura de otros. Tras este incidente, Estados Unidos impuso un bloqueo comercial. Acaso los obreros de los países capitalistas. Acaso los obreros de los países de América Latina. Fue en ese entonces que Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución y se declaró marxista-leninista. Castro era el enemigo público número uno de Washington, y la CIA intentó en varias ocasiones deshacerse de él. La Unión Soviética salió en apoyo del gobierno cubano, comprando su producción de azúcar y enviándoles barcos cargados con diversos productos. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Cuba perdió el sustento económico que había ayudado a mantenerla a flote durante tres décadas. Como consecuencia, se implantó el período especial en tiempos de paz para hacer frente a la crisis económica y social. En los últimos años, el dirigente cubano moderó sus posiciones sobre ciertos asuntos. En 1998 recibió al Papa Juan Pablo II. Durante esos años, y por la omnipresencia de Castro en todos los órdenes de la vida cubana, el tema de su sucesión fue tabú. Pero eso empezó a cambiar a raíz del desmayo sufrido por el presidente cubano en el verano de 2001. Y el tropezón y caída tres años después. El 31 de julio de 2006 entregó temporalmente el poder a su hermano Raúl, tras ser sometido a una cirugía intestinal. Cuando nuestros enemigos prematuramente me han declarado moribundo o muerto, me complace enviar a mis compatriotas y a los amigos. En los meses subsiguientes fueron muchas las especulaciones sobre el verdadero estado de salud de Castro, asunto que las autoridades cubanas guardaban como un secreto militar. Después de 47 años en el poder... falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Dejando atrás su último reto, lograr que la revolución le sobreviva. Fidel Castro Ruz.